¡Aplausos! Amén. ¡Aplausos! 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 Y de Jesucristo, el Señor. Estén con todos ustedes. ¡Aplausos! Queridos hermanos, como Iglesia diocesana, nos unimos en esta tarde para celebrar el segundo aniversario de Ordenación Episcopal de nuestro obispo, don señor José Mario Bachi Tres Palacios. Agradecemos al Señor por su vida y su ministerio. Gracias por ser un verdadero padre y pastor del pueblo de Dios. Gracias por ser un verdadero padre y pastor del pueblo de Dios. Gracias por ser un verdadero padre y pastor del pueblo de Dios. Dios nuestro padre, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados que la lleve a la vida eterna.